¿Qué es el Ministerio de Educación? Que hubo algunos compañeros que tuvieron que renunciar de sus otros empleos para poder ser nombrados en el Ministerio de Educación. Entonces, estamos aquí denunciando para que las autoridades educativas tomen carta en el asunto. Porque lo que ellos alegan es que aquí en el 0206 y en el 0205 no hay plazas vacantes para nombrarnos a nosotros. Sin embargo, ya nosotros hemos confirmado, incluso muchos docentes que estaban por contrato, que ya no están. Entonces, ¿dónde están esas plazas? Hacemos un llamado a Josefa Medina, nuestra directora regional, a Santo Luciano y a la nueva directora, para que tomen carta en el asunto. Como han dicho los compañeros, hace un año fuimos a concursos de oposición que fuimos convocados. Es decir, agotamos lo que establece la Ley de Función Pública 4108, su artículo 37. Pero, a casi un año no hemos sido nombrados. También, a inicio del mes de agosto, se nos convocó una reunión donde se leyó un listado de personas que eran empleados del Estado. Y se le obligó de manera categórica a renunciar. Para, con esta carta de renuncia, anexarle al expediente, a la AP y llevarlo al Ministerio. Llegado el mes de agosto, septiembre y ahora octubre, no tenemos una respuesta. Cuando llamamos al Departamento de Recursos Humanos del Minel, nos dicen que los expedientes del 6 y del 5 tienen errores. Cuando vamos aquí a los distritos, nos dicen que vayamos al banco, pero van a abrir cuenta. Cuando vamos ante la directora regional, nos dicen que no hay plaza. Entonces, ¿quién está mintiendo? No somos muchachos, somos personas que, aunque jóvenes, pero profesionales, que conocemos nuestros derechos y nuestros deberes. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se cumpla con un derecho. Igualmente con las plazas. Tenemos informaciones de que hay tantas escuelas del casco urbano y liceos en institutos municipales que están vacíos por falta de maestros. Entonces, queremos hacerle un llamado. No sabemos ya a quién. Entonces, queremos hacerle directamente al presidente, Danilo Medina, Lucía Medina. Acá, en nuestra provincia, se ha maltratado al sector magisterial. Fui a un concurso hace un año, estaba laborando en mi empleo. Entonces, después que yo estaba en mi empleo, muy tranquila, hicieron una reunión en el distrito y no dijeron que teníamos que renunciar para ser nombrados. Eso fue en julio y ya miren la fecha donde estamos. Y yo soy madre soltera con dos hijos. Y no pago casa, no tengo empleo, no tengo nada y me está llevando quien me trajo. Yo quiero saber primeramente qué es lo que las autoridades educativas, exclusivamente el señor ministro, va a hacer con las deudas que a nosotros se nos ha acumulado. Después que ellos nos mandaron a renunciar de nuestros puestos laborales. Tenemos muchos compromisos económicos que están siendo echados a un lado porque no tenemos un salario aún. Después de haber adquirido un derecho, un derecho, un concurso que sacrificadamente ganamos. Porque cabe destacar que fue incidentado varias veces. Entonces, ya nosotros lo que queremos es tener nuestros nombramientos. Y tenemos la información de que en otras provincias ya han sido aperturadas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con San Juan, señor presidente? ¿Qué es lo que pasa con los maestros que ganamos un concurso en esta provincia, señor ministro? Queremos una respuesta. Queremos ser nombrados, pero ya.